Y empezamos hoy miércoles 16 de marzo del 2022, primera pregunta formal que estoy grabando. Dice Nico Pinto, ¿cómo tasaste por primera vez cuando no tenías precios de cierre? Bueno, hace referencia a que nosotros siempre compartimos un mapa de precios de cierre que armamos en De Inmobiliarios y que lo compartimos libremente, así que si alguien lo quiere ver, me lo pide, se lo paso. Y ahora hicimos alguna innovación sobre ese mapa, así que se lo voy a mostrar. Que es este mapa de precios de cierre, donde ponemos precios verdaderos, porque un valor de lista o un valor de publicación no es precio, sino que es unilateral, alguien ofrece una propiedad de X valor y precio se convierte cuando un comprador del otro lado valida lo que pide un vendedor. Y estos son precios, entonces nosotros siempre recomendamos tasar en base a esto. Obviamente a veces es difícil, porque ponerle que en Chacarita estamos con muy poco precio de cierre. Sin embargo, si te vas acá a Recoleta, claramente con tantos precios de cierre puedo ponderar y sacar una tasación perfecta en base a precios de cierre. Cuando yo arranqué, respondo a esta pregunta que me estás haciendo de dos formas. Una, arranqué en el 2016-17, creo que en 2016 me parece, sí, 2016 me parece que arranqué en el rubro inmobiliario. Y ahí, tipo, los valores de lista representaban a los precios de cierre. Era relevante los valores de lista, por lo tanto, esto no era necesario lo que acabo de mostrar tenerlo. ¿Por qué? Pues se vendían 6.000 propiedades por mes y había 30.000 de stock total. Por lo tanto, se absorbía el 20% del stock en un mes, el 80% del stock en el periodo que dura una autorización de venta, cuatro meses. Por lo tanto, cuando yo empecé, lo hacía en base a valores de lista. Para tratar de responder tu pregunta, porque supongo que estás haciendo esta pregunta, amigo Nicopinto, pues estás empezando en el rubro en este contexto dramático. Para darte una buena vibra de eso, si en este contexto vos lográs sobrevivir, lográs empezar, captar propiedades, tener tasaciones, captar propiedades, comercializarlas, vender un porcentaje digno de las captaciones. Es decir, 33%, ponerle lo que captás, lo vendes, es una de tres. Tienes un negocio porque te aseguro que el mercado va a mejorar, ya sea en cantidad transada o en precio, en alguna de las dos variables va a mejorar en el futuro. Por lo tanto, si hoy sobrevivís en este mercado, probablemente te llenes de oro en el futuro. Y el que hoy no sobrevive en el mercado, no quiere decir que en el 2024, 2025, 2026 no pueda laburar de esto. Quizás sí, pero quizás no puede laburar de esto empezando en el 2022. Y yo antes también lo decía, si yo hubiera empezado en el 2020 o en el 2021, no sé si hubiera podido laburar de esto. No sé si lo hubiera logrado. Dicho eso, creo que si empezase en el 2022, ahora sí podría lograrlo porque ya es un mercado bastante más digno de lo que era en el 2020. Era todo un caos, en todo sentido, macroeconómico, social, en todo sentido era un caos. Y ahora se está empezando a arreglar un poquito la cosa. Respondiendo entonces, Nico, ¿qué haría si tuviera que empezar ahora y no tuviera precios de cierre? Tazaría en base a valores de lista baratos. Y esto es muy fácil de interpretar. Y esto les quería mostrar algo súper interesante que lo voy a utilizar para esta primera respuesta. Porque tengo favorita de un departamento que me voló la cabeza cuando lo vi. Porque la bajada de valores de lista está siendo mucho más fuerte de lo que era históricamente. Otro dato interesante, los valores de lista bajaron en promedio 20%, pero si los precios de cierre bajaron en promedio 40% del 2017 hasta ahora y los valores de lista bajaron 20% nada más, claramente ahí hay un desfasaje zarpado. Y otra cosa, no la puedo creer. Iba a mostrarlo hoy miércoles que había encontrado un departamento de 4 ambientes en Recoleta a 108.000 dólares de lista y ya se vendió en menos de una semana. Vamos a ver si lo encuentro buscando, si quieren lo hacemos juntos, pero es para responderte tu pregunta amigo Nico. Pongo Zona Prop, Recoleta, ponele que vos estás tasando en 4 ambientes, pongo 4 ambientes, máximo también 4 ambientes, ponele. O de 4 a 5 ambientes, pongo resultados. Y le pongo precio, mostrame en dólares, de 100 hasta 300. Y ahora vamos a ver algunas cositas. Bueno, impresionante, de inmobiliario sale con el primer aviso en 797 departamentos, me vuelvo loca, venía Santa Fe, vamos carajo. Pero lo que queremos ver acá no es un chivo de inmobiliario, sino ver un poco cuáles son los valores de los departamentos de 4 ambientes. Y lo interesante acá es que puedes hacer dos cosas. Uno, ordenar por departamentos baratos y otra, ordenar más baratos por metro cuadrado. Probablemente ordenando baratos y más baratos por metro cuadrado, lo primero que te salga, bueno este no era, este no era, ya se vendió. Había un departamento publicado, 108 mil dólares en Recoleta, 70 y pico de metros, y claramente no duró nada en el mercado. Quería mostrarlo hoy miércoles, pero ya no llegué. Y estos de 4 ambientes son excepcionales, ponele 4 ambientes pero en 54 metros cubiertos, 4 ambientes en 64 metros cubiertos. 4 ambientes en 79, este sí ya estamos en parecido a ese de 108, 900 que había visto. ¿Qué pasa entonces? Vos tenés que tasar si tenés un departamento medio pelardi de 70 y pico de metros en base a estos valores, a los más baratos. Porque a pesar de que, y esto también lo vimos en el último video, a pesar de que las propiedades no son commodities, y cuando vos vayas a tasar un departamento en Billinghurst al 1000 y le muestres al propietario que Century tiene esta propiedad en 119 de 79 metros, y que la propiedad del que le estás tasando también tiene 79 metros, también es 4 metros, también es muy parecido a este, el propietario te va a decir, pero no vas a comparar esta porquería de Billinghurst 1002 con mi departamento de Billinghurst 1004, que esto tiene el baño a nuevo, no sé qué, bla, bla. Y quizás vos sabés que son variables que no valora a nadie, porque el baño a nuevo quizás es a nuevo de hace 20 años, y no vale nada, es lo mismo que tenga 30 años de antigüedad al baño o 20 años de antigüedad. Entonces no cambia nada, o 15 o 30, es lo mismo. La joda sería si está refaccionado a nuevo de verdad hace 3 años. Bueno, dicho eso, entonces vos vas a tener que tasar el departamento por debajo, si es igual o igual a este, a este de 119. ¿Está bien? Lo vas a tener que tasar por debajo. Después, por ejemplo, tenés esto, la valla de 1600, la joda es que esto no es recoleta. Entonces también tenés que tener cabezas para ir filtrando qué es recoleta y qué no, porque muchos de los que está publicado no es recoleta. Pero lo que voy es, tenés que tasar en base a los valores de lista más baratos de lo comparable. Y si no, agarrar esto y decir, bueno, frente a esto que sí se va a vender, porque está bien tasado en 119, 70 y pico de metros. Bueno, digo, el metro vale para un tercer piso al frente con vista cerrada, luz más o menos natural, orientación este u oeste, tanto. Y en base a eso ponderás el tuyo, pero siempre en base a los más baratos. Porque si yo acá hago la inversa, voy a ir a... Estos son 797 propiedades por 20 propiedades que aparecen en cada página. Es una cantidad de páginas descontroladísimas. 797 y video 20 son 40 páginas. O sea, porque cuando ya supera el 39 te hace una página más. 40 páginas de 4 ambientes de 100 a 300 lucas solo en recoleta. O sea, cuando además pongo acá Pumba, Barrio Norte, y aprieto Barrio Norte, que es el mismo barrio de recoleta, pero en realidad no existe como barrio formalmente, se me va a 1.447 en oferta. Y acá quizás tenés más cosas. Pero también tenés que tener cabeza de qué es lo que... O sea, qué estás tasando. Por ejemplo, este claramente es un PH, no es un departamento. Y hay algunos que están ofrecidos como departamentos, que están ofrecidos en recoleta y es Balvanera. Que están ofrecidos como departamentos, son PHs. Que son departamentos, pero quizás es una planta baja lateral y ahí no te sirve para nada. Pero este es el ejemplo también Barrio Norte, hay que ver dónde está esto. Pero si está en una zona parecida a la que dije antes, también tenés el mismo barrio, 115, 119, cosas así. Y obviamente, este está a 119, 110 metros, porque Junina al 600 no es recoleta, es Balvanera. A pesar de que es la mejor zona de Balvanera, que yo le llamo el 11 residencial, porque es al norte de Tucumán. Pero bueno, más o menos te respondí, tasaría en base a valores de lista baratos, porque es lo que se va a vender. Si todos los departamentos fuesen commodities, como los autos, que sí se pueden comparar entre sí. Porque si tienen el mismo quilometraje y es el mismo modelo y es del mismo año, se pueden comparar entre sí. Si hay 10 autos ofrecidos, se van a vender los dos más baratos. Como decíamos en el último video con Sebastián el Economista. Creo que va por ese lado la comparación que debieras hacer. Igual, no te vuelvas loco, si estás en Capital Federal, Nico, podés usar el mapa de precio de cierre. Y acabo de demostrar, y mi celular está acá. Mi celular, pum, va 11, 3621, 599. Me pedís el mapa de precio de cierre, te lo paso, lo usás y listo. ¿Qué tipo de inversor sos? Pregunta Chelo. Y creo que lo respondí recién. Soy medio contrarian, es decir, me pregunto siempre si no tiene sentido hacer lo contrario a lo que está haciendo el mercado. ¿Por qué? Porque veo que el promedio del mercado es deplorable. Inclusive la gente que entiende mucho más que yo. ¿Y por qué? Esto como, tipo, pero está, bajate del caballo Santi, me pueden decir, ¿qué te crees mejor que alguien que sabe más que vos? La realidad es que no, estoy diciendo que es mejor que yo. Sin embargo, yo tengo conocidos que saben mucho, mucho conocimiento técnico, mucho conocimiento técnico, y cuando el activo que poseen baja 30%, salen a vender. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. A pesar de que saben que el activo que tienen, tiene un valor intrínseco por arriba del precio. Sin embargo, como les agarra cagazo de que el 30% se convierta en 40%, y después en 50%, y después en 60%, venden 30% abajo. Y eso es mucho más importante que estar, tipo, no sé, en la distribución de IQ del coeficiente intelectual, en la puntita máxima, en el 1 cada 1000. Si vos estás en el percentil 90 y pico, podés competir igual con el... O sea, si vos sos percentil 92 de inteligencia, podés competir de igual a igual con el percentil 99 de inteligencia, porque el diferencial es inteligencia emocional, no más inteligencia racional. No más de ver flechita para allá, flechita para allá, que sigue, flechita para allá, porque es la lógica, tipo, los test de inteligencia son así. Entonces creo que Chelo, soy un inversor contrarian, que un montón de gente diría que soy un delirante, porque esto, estoy invirtiendo en cosas... Por ejemplo, no sé, quiero invertir en propiedades ahora, que nadie quiere invertir en propiedades. Quiero invertir en Alibaba ahora, que nadie quiere invertir en Alibaba. Compro acciones de Berkshire Hathaway, cuando todo lo diario ponen que Warren Buffett ya perdió el touch, porque ya está viejo, lo que sea. Giladas totales. Compro, no sé, ¿qué más puede ser? Ceritage, que todavía lo tengo, que es una empresa que tiene propiedades en Moles Yankees, que cuando vos haces la cuenta de cuánto vale cada una de las propiedades que tiene Ceritage, te da que la cuenta, o sea, contando cada una de las tasaciones, restándole todo el pasivo, te da que es mucho más alto de lo que es el precio hoy de Ceritage. Y cuando baja Ceritage, cuando compro y baja 30%, no me dan ganas de vender, me dan ganas de comprar más. Si yo ya había hecho la tasación, ya sé cuánto valen las propiedades. Obviamente tiene una razón por la cual pasa eso, y son todos tontos. Pero son razones emocionales que para mí no tienen mucho sentido en la decisión de invertir o no invertir en una cosa determinada. Y acá me pueden responder, y estaría bueno que lo hagan para que iniciemos un debate acá sobre lo que puede pasar con Real Estate específicamente. Creo que a mí no me quitaría el sueño. No me quita el sueño si yo compro una propiedad que vale 1, mañana, y pasado vale 0,90, y el recontrapasado vale 0,80. Porque si el día que vale 0,70, cuando valga 0,70 y haya perdido 30% de mi inversión cuando compré, que ya estaba 40% bajo de lo que estaba antes, salgo a comprar otra propiedad. Y ahí tenemos, yo y mi mujer, una cada uno, porque acabo de decir, tiene que ser una por persona para que tenga las exenciones de todos los impuestos, porque es muy importante la planificación tributaria, porque ustedes pueden ser los reyes de la buena inversión, sin embargo, si son muy tontos en planificación tributaria, toda la guita que ganen se la va a llevar el Estado, y ustedes no se van a llevar un mango. Por ejemplo, cuando vos invertís en acciones en Estados Unidos, vas a tener que pagar 30% sobre los dividendos en Estados Unidos, y acá vas a tener que pagar bienes personales y ganancias. Entonces, a igualdad de renta, te conviene invertir en una propiedad en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la propiedad en Buenos Aires no va a pagar ese 30% sobre el alquiler, porque si la vivís vos mismo, es un ingreso implícito que está exento de impuestos, magia 1, y por otro lado, no va a pagar bienes personales, magia 2. Entonces estás cambiando tres impuestos por cero, porque en Estados Unidos te morfan de los dividendos, después te morfa acá el Estado, ganancias, y encima bienes personales, tres impuestos acá, en invertir en Estados Unidos en acciones. Y acá con la propiedad, cero. Entonces, inclusive, aunque la renta de la propiedad en el largo plazo en Buenos Aires sea del, por ejemplo, 8% bruto contra el 10% bruto antes de impuestos e inflación de una cartera diversificada de acciones en Estados Unidos, para mí, para Santiago, un pinche clase media que está tratando de mejorar, es mejor la inversión en la propiedad al 8% que en la bolsa al 10%. ¿Por qué? Respuesta, impuestos. ¿Está bien? Entonces, ahí hay otro twist que también cada uno deberá analizar específicamente. Y que esté exento de impuestos no quiere decir que sea bueno por default, porque, por ejemplo, ustedes pueden comprar bonos argentinos de la deuda, tiene exención total de impuestos, pero están prestándole plata al Estado argentino, que, tipo, no sé si es la mejor inversión, porque defaultea cada dos minutos y medio, y encima cada default le aplauden todos los congresistas, todos los diputados y senadores, aplauden las decisiones esas bárbaras que toman. Así que, no sé, no todo lo que está exento de impuestos es una buena inversión, pero ante igualdad de más o menos condiciones, siempre se debería elegir la opción que esté más exenta de las dos, ¿no? Y no solo impuestos, sino gastos. Porque, por ejemplo, y ahí juegan contra el real estate. Ejemplo, comprar acciones que coticen en Estados Unidos de empresas que no son de Estados Unidos, como, por ejemplo, la Roche, te cobran una comisión al comprar y una comisión al vender. Porque es un título que no es estadounidense. En cambio, cuando vos compras una empresa estadounidense en Estados Unidos, no te cobran los gastos porque ya todos los brokers populares, tipo E-Trade, TD Ameritrade, Charles Schwab, todos tienen, bueno, creo que todos, tienen cero de comisión a la compra y cero de comisión a la venta. Entonces, ahí también lo tienen que hacer. Porque si quieren hacer una cartera diversificada de 100 lucas, y esas 100.000 dólares lo van a dividir en 20 empresas de 5 lucas, cada una de esas 5 que compren en Europa, ponele, pero lo están comprando en Estados Unidos, perdón que haga un quilombo, pero es para dar el tema de impuestos y gastos. Si vos compras en Estados Unidos, en esa cuenta de E-Trade, de Charles Schwab, de TD Ameritrade, de lo que sea, compras la Roche o cualquier empresa europea, termina pasando que de las 5 lucas te sacan, no sé, 30 dólares a la compra, después con cada dividendo te revientan ahí 30%, después cuando vendés te vuelven a sacar unos 50 dólares o lo que fuese, y encima que la comisión tiene impuestos hasta arriba, entonces tenés que hacer la cuentita bien porque quizás, a igualdad de condiciones, te conviene invertir en una empresa estadounidense, porque tiene menos gastos, menos impuestos, etc. Recién llega la notificación de Twitch, dice Marcelo, pero bueno, ya somos 40 y pico, es impresionante, siempre mantenemos el público, esto es una gran sorpresa, sabían que la siguiente categoría de Twitch que existe, dato de color, es cuando mantenés más de 75 me parece personas durante todo el tiempo que transmitís, dentro de los objetivos que tengo ahora este año, es como cómo carajo rearmar el canal de YouTube, cómo rearmar todo el contenido que subimos a todas las plataformas, para pasar como a un siguiente nivel, que en Twitch específicamente sería tener más o menos 100 personas por vivo, que no sé si lo vamos a lograr, porque quizás estos temas son tan específicos, que no sé si son demasiado populares como para que los debatamos entre 100 personas, y sí quizá entre 45, que solemos ser siempre.